Estamos de retorno con las informaciones, vamos a hablar de la situación de los vecinos, las familias afectadas por el mega deslizamiento el pasado 30 de abril. ¿Cuál es la situación? Alcaldeano da una respuesta inmediata a más de 130 familias damnificadas que permanecen en los campamentos. 130 familias damnificadas del mega deslizamiento del pasado 30 de abril en San Jorge Cantutani de pérdida total de sus viviendas, exigen al municipio paseño las casas prefabricadas y el municipio retrasa la entrega. A los vecinos el poder instalar las casas prefabricadas un poquito más abajo en 14 de septiembre y no quieren, quieren que las instalemos en el puente, no, no podemos instalar en el puente. Bueno, estamos en ese debate con los vecinos y ojalá ellos entren en razón para que inmediatamente instalemos las casas prefabricadas que ya las tenemos a disposición para instalarlas inmediatamente, pero que nos tenemos que poner de acuerdo en el lugar. Por otro lado, las familias damnificadas exigen al alcalde de La Paz, Luis Revilla, la entrega inmediata de esas casas prefabricadas porque los vecinos no pueden vivir en bajas temperaturas en la calle. Señalaron que fue lo primero que le solicitaron al alcalde paseño. Continúan aquí los vecinos en las carpas, incluso las donaciones están llegando más allá en la cancha Fígaro, cuando nosotros somos los damnificados que hemos perdido las casas, las casas caídas y todo eso, ¿no? Ahora han volado las carpas. Ahora se volaron las carpas, ¿no?, de los vecinos por el viento, los vecinos, los niños se están sufriendo de frío. Entonces, quiero que mi expropiación y ubicación, porque necesito que se arregle a mi esposo. De 78 años tiene mi esposo, está enfermo. Todos los documentos tengo yo legalmente. Eso es lo que pido al señor alcalde, que nos, que cumpla. El Estado boliviano, sin embargo, ha entregado más de 40 viviendas a las familias damnificadas por el mega deslizamiento y existe otro lote de viviendas que también serán entregados por el Gobierno Nacional. Sin embargo, el Consejo Municipal no recibió ningún trámite para el traspaso de los terrenos donde deben construirse las unidades habitacionales para las personas damnificadas, anticresistas y en alquiler, como tampoco llegó al Consejo Municipal el trámite para la expropiación de las viviendas. No existe ninguna solicitud al Consejo Municipal por parte del alcalde ante el Consejo Municipal. Es otra falsedad que se maneja alegremente simplemente para salir del paso, para salir del apuro. Se descarga el alcalde con el Consejo Municipal en estos temas que, lógicamente, le incomodan y le pesan, pero el Consejo Municipal no tiene absolutamente conocimiento de este. Gracias. Gracias. Gracias.